Ahi no pueden conseguir trabajos, mirados Vamos, vamos, vamos Taller Pim Pim Buenas ¿Este les merece mucho? Yo, yo, la gente que miramos ahí, el taller Pim Pim Fíjate que nosotros no hemos votado, necesitamos trabajo, no hay piso ¿Me entiendes? La respuesta está dura, los políticos hueleando bastante, ¿me entiendes? Puta ¿Puedo tener trabajo ahí? Fíjate que tengo bastantes motos por acá que necesito sacar Pero... ¿Y qué pueden hacer? La verdad es que yo no puedo hacer ni mierda, ocho ¿Y vos? Yo soy el avidante de aquel Coman mierda, muchachos